Música Hemos convocado esta conferencia de prensa con el propósito de convocar a todos los trabajadores panameños este primero de mayo a las 8 de la mañana en la Plaza Porra para que nos acompañen a la gran marcha que vamos a realizar hacia la Plaza 5 de mayo donde van a haber intervenciones de algunos compañeros que son parte de la Confederación de Unidad Sindical Independiente. Es muy importante la participación porque en realidad se vive en estos momentos una situación muy difícil en el país. Hay una serie de amenazas, de acusaciones que tienen en este caso pues los miembros de la Asamblea de Diputados los miembros de la Corte Suprema de Justicia e incluso el Ejecutivo son acusados de actos de corrupción de estar en lavado de dinero entre otras. Para el pueblo panameño pues interpretamos de que hay una alianza o un acuerdo, llamarlo así entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los diputados de la Asamblea para efecto de que no se investiguen ninguno. Eso se demuestra en una denuncia que se hicieron últimamente pues la Corte pues no acogió las denuncias que se hicieron cuando hay evidencia de que los diputados han caído en actos de corrupción. De igual forma pues hay un problema de inseguridad en el país, hay problemas pues de alto costo de la vida, de la informalidad en el trabajo, condiciones precarias. A nivel del Ministerio de Trabajo se sigue dando una serie de arbitrariedades, no se quieren aceptar los pliegos de peticiones, se les ponen toda clase de obstáculos. Cuando los trabajadores en algunos casos declaran huelga lo someten a arbitraje en relación al convenio 87 y 98 al derecho que tienen los trabajadores al derecho a huelga. Hay un tema que tiene que ver, a nivel mundial, con el tema de la paz. A raíz de la designación del presidente de los Estados Unidos se agrava la situación de paz en el mundo en estos momentos con los conflictos que se están dando en Siria y sus países del área. Lógicamente pues hay una situación bien difícil y creemos que tenemos que salir el primero de mayo a rechazar la guerra y a decidir que haya paz en el mundo y lógicamente en el país pues que se respeten los derechos de los trabajadores, de hecho a organizaciones en sindicatos, derecho a negociar convenios colectivos y el derecho a hacer huelga y lógicamente a combatir la corrupción. Entonces es muy importante que los trabajadores participemos este primero de mayo, repetimos, 8 de la mañana, Plaza Porra, hacia las 5 de mayo. Hiremos con nuestras consignas, con nuestras placardas. Va a haber una movilización gigantesca por parte de la Confederación de Unidad Sindical Independiente. Aquí están secretarios generales que nos acompañan de diferentes organizaciones que también quieren intervenir. Aprovechamos la oportunidad para invitar al sector docente a participar de este día tan importante como es el Día del Trabajo, ya que los docentes también somos parte, somos trabajadores y es una fecha donde tenemos que recordarle al gobierno que no ha cumplido con los pagos atrasados, con las vigencias inspiradas, que los centros educativos no están en óptima condición de que las condiciones laborales nuestras no son buenas y esto tiene que ver con salud ocupacional, riesgo profesional que están causando enfermedades tanto para los docentes como para los estudiantes. Así que vamos a utilizar este espacio en el primero de mayo para recordar al gobierno que no ha cumplido con esas infraestructuras que se comprometió, también con los pagos y con el próximo, el pago que está pendiente de los 300 balboas que estamos pendientes a que se cumpla. Así que hacemos el llamado a los docentes a estar pendientes y usar ese espacio para protestar y recordar ese primero de mayo que es un día importante del trabajador. Buenos días compañeros, queremos aprovechar este espacio para hacer una convocatoria en especial a los trabajadores de la Federación Ismeña de Trabajadores para que nos acompañen el día primero de mayo a las 8 de la mañana en el Parque Porra donde estaremos conmemorando 131 años de la Eta Heroica de Chicago aprovechando también este espacio para hacer una serie de denuncias en contra del Ministerio de Trabajo que sigue en la campaña de rechazar los pliegos y emitiendo fallos al margen de la ley. Así que es importante que todos los trabajadores en general nos acompañen este primero de mayo y aprovechar ese espacio para hacer la denuncia correspondiente de corrupción que vive el país y de esta forma pues conmemorar este 131 aniversario de la Eta Heroica de Chicago. Para llamar la atención a los compañeros de aviación que no se sientan diferentes a los demás trabajadores todos somos trabajadores, lo invito a que se unan todo aquel que esté libre de ese día que no se vayan a ningún otro lugar que no sea la marcha así tan compañeros que esto es importante para todos. Gracias. En nombre del Secretario General de CITIESPA y reiterando las palabras del Secretario General de CONUCI invitamos a todos los compañeros del sector eléctrico nacional a que participen el primero de mayo a las 8 de la mañana en el Parque Porras ahí nosotros denunciaremos todos los problemas que tiene el sector eléctrico no a la tercerización no a la corrupción público-privada y defendamos a nuestra empresa Eteza todos los compañeros ya fueron informados que vamos a participar y denunciaremos y festejaremos también nuestro día. Nosotros queremos hacer un llamado formal a todos los compañeros de la industria harinera en especial a los panaderos que hoy día son víctimas en varios sectores donde las panaderías actualmente se están contratando venezolanos y no se están usando la mano de obra panameña esto es en todas las comunidades del oeste en Santiago y en varias otras provincias que se han estado dando la información y queremos exhortar a los compañeros que se unan a la marcha de este primero de mayo a festejar y a seguir peleando por nuestra conquista. Si tintea el sindicato de las telecomunicaciones exhortando a todos los trabajadores de las telecomunicaciones que participen en la marcha del primero de mayo además de denunciar la ley 479 que ya fue aprobada en primer debate en la asamblea de diputados donde se pretende reformar la ley 5 de 1995 y la ley 31 de 1996 una tiene que ver con el tema de la Intel S.A. y el otro tiene que ver con la ley de telecomunicaciones. La reforma que se le quieren hacer a la respectiva ley es borrar unos artículos que le permiten a las empresas móviles reducir las mismas en el país y consolidarse ellas como las únicas. Eso va en detrimento del país porque crea un oligopolio entre estas empresas que van a dominar el tema de lo que es la telefonía móvil y se pueden absorber unas a otras que actualmente está prohibido por nuestra ley. Buenos días haciéndole una vez más la invitación a los obreros a nivel nacional de que participen en la acción que tenemos convocada para este primero de mayo ya que es el día internacional de los trabajadores y exhortamos a todos los trabajadores que participen de esta jornada de lucha. En nombre de CIMTUB el nuevo sindicato de la Universidad de Panamá queremos hacerle la invitación a todo este primero de mayo a que marchemos por la defensa de nuestras conquistas y a la vez queremos decir que estamos anuentes a llevar la participación de nuestra organización el primero de mayo primero de dios. Muchas gracias. Bueno, ya hemos escuchado pues secretarios generales de diferentes organizaciones miembros de CONUSI al llamado pues el primero de mayo creo que es importante la participación de los diferentes sectores es el mejor tributo que le podemos rendir a los mártires de Chicago en la participación en las actividades del primero de mayo oponiendo pues o rechazando todas las arbitrariedades que viene cometiendo el gobierno en contra de los trabajadores y lógicamente en contra de las privatizaciones que ya mencionó el compañero también manejamos información que el IDAM también se quiere reformar y además que se va a revisar la tasa de agua que se paga eso significa la posibilidad de que se aumente y todos estos problemas que tenemos así que pues el primero de mayo sin lucha no hay victoria sin lucha no hay victoria no hay victoria ¡Predir a un pueblo unido! ¡Más más será vencido! Para el pueblo es lo que es el pueblo, porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo es lo que es el pueblo, para el pueblo es liberación, liberación, liberación.